Que estoy cantando hoy en el ciclo Hay con personas de mi gusto He estado yo en el parque jugando, jugando a la pelota Me encontré con una niña que era Juana en la loca Tuvimos una riña, ella me dijo mi pescaiza Los niños con los niños, las niñas, las niñas con las niñas Tú tienes una cosa que me... Y andando Y andré ¿Qué como es eso? ¿Y ahora qué sigue? ¿Y yo, y yo? Qué alegría ser torero Torero, 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 torero Qué alegría ser torero De la cuadrilla del público del ciclo Ahí sale el banderillero Con qué alegría, con qué alegría Y en el mejor de la torre De la prosperity de la viajera Y en el mejor de la comuna Qué verdad más la a parte Señor Con la gloria de mi padre Como torea mi págula, mi curro y mi manzanares. Dejérez de la frontera, hay tres cosas que me encantan. Dejérez de la frontera, el toro del primo Paula, el cante de la paquera. Y mi, y mi lola de mi llama. Ya no me voy yo contigo, gitana. Se yo, si sientes bueno, gitana. Quillo, 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 quillo. Viva tu padre, viva tu padre. Viva la frontera. ¡Viva la frontera! ¡Quillo, quillo que, quillo! ¡Dale papas, dale papas, dale papas! ¡Gracias!